Al norte del estado se ubica el municipio de Tlaxco, pueblo mágico desde hace tres años, el segundo de Tlaxcala. Sus calles empedradas conservan el estilo colonial. Se pueden admirar templos y edificaciones propios de la época del porfiriato. Para conocer más de este bello pueblo mágico, existen diferentes rutas turísticas, de las cuales nos habla la presidenta municipal, Gardeni Hernández Rodríguez. Hemos estado trabajando muy de cerca con Turismo del Estado para poder realizar la promoción de nuestro municipio a nivel nacional y hace más o menos dos semanas fuimos convocados para una entrevista nacional en donde ahí dimos a conocer las atracciones que tenemos aquí en nuestro municipio. Los globos aerostáticos, las zonas boscosas y el clima templado húmedo atraen al turismo rosa. La vista desde las alturas conquista a los visitantes. Aunado a esto, el turismo de aventura es uno de los pilares de la industria sin chimeneas en Tlaxco, comenta el director de turismo, Gaspar Serrano. Hay rapel, escalada y campamentos en el lugar denominado La Peñuela, que está ubicado en la comunidad de La Rosa. También ahí tenemos como atractivo turístico dos espacios donde podemos admirar pinturas rupestres. Una en la comunidad de La Ciénaga, en las pinturas denominadas La Gloria y la otra en el mismo paraje que abarca La Peñuela, en la comunidad de La Rosa. Específicamente en Peña Bendita hay un mural de tres metros de alto por 11 metros de largo, donde tenemos pintados 55 glifos prehistóricos que datan de 10 mil años antes de Cristo. También se pueden encontrar haciendas y ganaderías como Rancho Seco y Tepetzala, algunas de ellas habilitadas para brindar hospedaje a los visitantes como Santa María Xalostoc, San Pedro La Cueva y San Buenaventura. Uno de los lugares más visitados es La Peña del Rosario, ubicada en el Parque Natural El Rey, donde podrá ascender y disfrutar de bellos paisajes. Además, en el Rancho La Paz, el cual cuenta con hotel y restaurante, podrá aprovechar la bondadosa terapia del bosque, admirar al lagarto cornudo y al camaleón, así como a los ajolotes, una especie en peligro de extinción. Parajes importantes como la Cueva de los Murciélagos entre la comunidad de Tecomalucan y Atotonilco. Y ahí hay un turoperador, Eric Herrera, que ofrece la ruta Huilacapitzo, que es subir a la que se considera la segunda montaña más alta de Tlaxcala después de la Malinche. Es un recorrido de naturaleza. En ese lugar tenemos avistamiento de catarines, unos insectos que ahí se reproducen y se aglomeran en las matas de los zacates y de algunas otras especies vegetales. No puede perderse de la bebida ancestral, porque este pueblo mágico cuenta con la ruta del pulque por diferentes haciendas. Es obligado también degustar el delicioso queso en todas sus presentaciones. La presencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros es fundamental para el crecimiento económico del municipio. El incremento en el recurso económico para las turoperadoras y para los prestadores de servicios pues ha sido significativo. Así bien, estamos también invitando a otras personas para que se integren y que empiecen a trabajar. Y justamente para incentivar la actividad económica, recorre el mercado de artesanías, donde encontrará trabajos de madera, textiles, orfebrería y herrería, entre otros, elaborados por artesanos locales. Con información de Altagracia Corona, imágenes de Edgar Martínez y edición de Régulo Carro, Ahora Noticias.